La verdad que no es lo deseable, no es lo que Cristian quiere, no es lo que el gobierno quiere. Queremos la toma de conciencia de la comunidad, de todas las edades. Y cuando esto no ocurra, bueno, sí, están dadas las condiciones como para poder poner las multas correspondientes. Hay gente que se traslada un domingo como hoy a esta ciudad tan bonita como es Costa del Este, o a cualquiera otra, y por ahí no los conocemos. Y bueno, tenemos que habituarnos también a eso. Lo importante es lo que se viene planteando, cuidarnos todos los días y a cada minuto, no relajarnos. Cristian nos viene planteando claramente el enorme esfuerzo que viene haciendo la comunidad, que por lo menos estos 15 días que tenemos por delante, que es una cuestión sanitaria sumamente riesgosa, sobre todo por la proximidad, porque bueno, Dolores está a solo 100 kilómetros del Partido de la Costa. En virtud de esa situación y de esa realidad, claramente la única defensa que existe es esta, el tapabocas, la distancia social, la higiene y no concentrarnos en grandes cantidades en lugares y espacios cerrados. Venimos haciendo las cosas muy bien, por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. No podemos desperdiciar tanto esfuerzo, tanto esfuerzo económico que viene haciendo nuestra comunidad por descuidarnos. El barbijo no va a desaparecer de la comunidad, podemos mirar otros países del mundo, podemos estar en verano y quizás vamos a estar con el distanciamiento y con el barbijo y va a ser la única manera posible hasta tanto salga, por supuesto, la tan milagrosa medicina que esperemos sea lo antes posible.